¡Suscríbete al canal! 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 Por favor permanezcan sentados sin esperar de bien en el pasillo o en las zonas de servicio Y les recomendamos que mantengan sus cinturones de seguridad abrazados y visibles durante el tiempo Tengan especial cuidado si abren los compartimentos superiores porque se puede haber desplazado algún objeto Si utilizan los hechos desplazados de sus asientos, mantenga sus dispositivos vigilados en todo momento Nos informamos de que el lavabo delantero se usa exclusivo para clientes de Cabina Business Si si lo desean, tenemos a su disposición fallizas desinfectantes que pueden solicitar a las ciudadanías Aquellos clientes que viven en Cabina Business, Canisura de Cibirazuz Pueden acceder a nuestro servicio gratuito para echar telas durante el vuelo a través de nuestro portal Wi-Fi Donde también podrán darse de alta como enviar a los dos que nos formen parte del programa Y les pueden disfrutar de este servicio que estará disponible una vez apagada la señal de cinturones Muchas gracias por su atención y la atención a tu nuevo vuelo Bienvenidos a mi cabina de Cabina Business, Canisura de Cibirazuz de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!